Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Vamos rápidamente con esta información y son buenas noticias para el municipio de Santa Catarina porque dio a conocer las fechas para la vacunación contra el COVID-19 de las personas de entre 18 a 29 años. Será entre los días 30 de agosto y primero de septiembre de este año que el proceso de inoculación de este grupo poblacional se lleve a cabo en dos sedes. HIV La Puerta y Plaza Sendero. Las horas y fechas para la vacunación fueron definidas con base en la primera letra del apellido paterno de las personas. Ponga atención porque vamos a decir precisamente los días, las horas y las letras. Lunes 30 de agosto a las 8 horas la letra A y B. Posteriormente a las 10 de la mañana la letra C a las 12 del mediodía la letra D a la F a las 2 de la tarde la letra G. Posteriormente el día martes 31 de agosto a las 8 de la mañana es de la letra H a la letra J a las 10 de la mañana la letra K y L. Posteriormente a las 12 la letra M y le sigue a las 2 de la tarde la letra N a la O. Y bueno pues ya le sigue el miércoles primero de septiembre a las 8 de la mañana la letra P y Q a las 10 de la mañana la letra R a las 12 del mediodía la letra S a la U. Posteriormente a las 2 de la tarde la letra V a la Z. Y bueno los módulos drive-thru del centro de Monterrey como en el municipio de Escobedo lucieron con largas filas de automóviles. En el módulo instalado en Zaragoza, esto en el primer cuadro de la ciudad, bueno pues el primero de los conductores llegó alrededor de las 4 de la mañana. Esto es un claro ejemplo de que aún continúan el brote de COVID en plena tercera ola por lo cual hay que seguir cuidándonos. Y mira sin el presidente Andrés Manuel López Obrador, así inició la mañanera de este viernes en Duxla, Gutiérrez, Chiapas. Esto debido a un bloqueo organizado por maestros de la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Aquí me quedo, yo no acepto chantajes, me respetan y luego hablamos. Así respondió López Obrador a manifestantes, entre ellos trabajadores de la salud, despedidos y familiares de presos que rodearon la camioneta en la que viajaba. Y lamentablemente con bombazos y fuego de artillería cerca de la base aérea británica en la cercanía del aeropuerto de Kabul, mataron ayer al menos a tres uniformados estadounidenses y 160 personas, incluidas mujeres y niños que buscaban huir del régimen talibán. Los atentados suicidas que fueron reivindicados por ISIS ocurrieron al tiempo que las fuerzas británicas se preparaban para abandonar el Hotel Varón, ubicado en el camino al aeropuerto, donde se reunieron afganos desesperados que intentaban escapar en los últimos vuelos de la evacuación. Imágenes de video mostraban una zanja húmeda a un lado de la barra que rodea el perímetro del aeropuerto, que quedó llena de cadáveres ensangrentados y a personas que buscaban entre los muertos a sus seres queridos. Muy lamentable. Y bueno, cambiemos de tema, ahora vamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias Nayeli, buena tarde para todos. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes y es que pues hay buenas noticias en lo que ha sucedido en los Juegos Paralímpicos de Tokio y es que bueno, buenas noticias porque ya sumamos nuestra segunda medalla y es medalla de bronce también. Esta medalla que fue obtenida por Rosa María Guerrero, que logró la segunda presea para la delegación mexicana en lanzamiento de disco y se suma a la presea que ya había conseguido Fabiola Ramírez en natación de 100 metros dorso. Así que hasta el momento México tiene cero medallas de oro, cero de plata y dos de bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio. El Belén termina, Belén Montserrat Sánchez termina en la séptima posición que también compitió en esta disciplina donde pues Rosa María ganó la medalla de bronce. El primer lugar fue para Don Fixia de China que se quedó con la primera posición. Así que pues sigue cayendo medallas para la delegación mexicana, es de bronce de nueva cuenta y bueno son ya cada vez más medallas y lo que se acerca a México a la posibilidad de llegar a las 300 totales en la historia de la participación en Juegos Paralímpicos. Fue una noche con esta gran noticia pero también algunas otras atletas mexicanos se quedaron cerca en el cuarto lugar, en la quinta posición pero bueno esto apenas comienza, es el tercer día de actividades. Y de la buena noticia de los Juegos Paralímpicos nos vamos a otra excelente noticia que es esta. Checo Pérez ha anunciado que ha firmado o renovado contrato con su escudería con Red Bull, dice en este en esta notificación que manda para toda la gente a través de sus redes sociales, estoy muy feliz de anunciar que continuaré con Red Bull durante el próximo año, ahora nuestro enfoque es ganar el campeonato para el equipo, muy feliz de anunciarle que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es ganar el campeonato para Red Bull, ahí firmado por Checo Pérez, gran noticia, todo lo bueno que ha venido haciendo en esta temporada pues ya le convenció a todos los dirigentes de Red Bull Racing para que lo firmen para el año entrante, así que pues buenas noticias en el automovilismo y esto pues de puerta al gran premio que se viene este fin de semana con el gran premio de Bélgica donde Checo ha tenido buenas participaciones anteriormente y ojalá que esta no sea la excepción y que después de las últimas dos competencias que fueron muy malas para Red Bull, con accidentes, con el caso de Checo y también de Verstappen, bueno que enderecen el camino y vuelvan a estar entre los primeros lugares de la competencia, es lo que tenemos en Información de los Deportes, que tenga un excelente fin de semana Muchas gracias Rafa, y bueno ya se encuentra listo y con toda la información de los espectáculos, Poncho Pérez Información de los espectáculos en esta tarde, gracias por seguir con nosotros y gracias por cerrar semana y ya finalmente viernes, fin de semana y llegamos con información de los famosos y hablemos del libro de Juárez, Juan Gabriel, que en el día de mañana se estarán llevando o se estarán cumpliendo el quinto aniversario luctuoso del Divo de Juárez, y es que justamente el día de mañana, bueno, se cumple esa fecha en el que hace cinco años, pues nos sorprendía con esa repentina muerte que obviamente sorprendía y enlutaba a todo el mundo de la música y en sí al mundo del espectáculo. Alberto Aguilera Valadez falleció un veintiocho de agosto del dos mil dieciséis a los sesenta y seis años de edad por problemas cardiovasculares, hoy a cinco años de su muerte, muchas cosas se siguen escribiendo sin duda alrededor del cantante, algunos incluso aseguran que está vivo y escondido en algún lugar, así lo asegura al menos Joaquín Muñoz, que en algún momento pues fuera su representante, hoy día él sigue diciendo que Juan Gabriel está vivo, que ya salió coronavirus, que ya salió de ello, y bueno, se sigue inventando una gran cantidad de mentiras que solamente él se las cree y también intentando hacer negocios, esa es la realidad, porque ha lanzado un libro, etcétera, etcétera, todo hablando del fallecido Divo de Juárez. Como parte de los eventos, en honor a Juan Gabriel, este sábado un punto de las doce horas se llevará a cabo una misa y por la noche en punto de las nueve, habrá una serenata también recordando al máximo Divo. Ambos eventos serán transmitidos por las redes sociales del cantante que están bajo el título de Soy Juan Gabriel. Algunos programas también de televisión, por ejemplo, Televisión Azteca mañana a las cinco de la tarde, se planea ya este pues un programa especial también recordando a Juan Gabriel, esa larga trayectoria, esa larga pues herencia musical que nos dejó y que hoy está más viva que nunca y que seguro el día de mañana sonará todavía más fuerte recordando al Divo de Juárez. Cinco años de la muerte de uno de los más grandes de la música latina, cinco años de la muerte de Juan Gabriel y bueno, como decimos, este sábado se cumple este quinto aniversario y muchos programas especiales y seguro su música sonará por todos los rincones de México y Latinoamérica. Es la información de los espectáculos que tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias Poncho y ya son, déjeme le digo, la hora a las 12 con 25 minutos de la tarde y a esta hora le queremos agradecer por estar en sintonía de nosotros a través de nuestras cuentas sociales que están apareciendo también en la pantalla, donde usted puede estar en contacto con nosotros, reportarnos cualquier anomalía del área metropolitana, hacernos llegar saludos que quiera también por parte de cualquier conductor de la TV Noticias Monterrey. Nosotros nos despedimos, que pase un bonito fin de semana.